Pues floja, me va a tocar desayunar. Bueno, ya a almorzar, sola. Mi esposo se paró súper, súper temprano. Él, aunque no trabaje, él se levanta bien temprano. Y yo, chicas, soy bien floja. Chicas, pues miren, así quedaron ya los frijoles. Chicas, pues ya estamos aquí en el party. Miren, me andaba pegando la uña porque ahora se me sacó esta. Y ayer se me sacó esta. ¿Qué te va a afinar? ¿Nadie? Nadie, ya. ¡Nadie! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No me lo vayan a tu parte! ¡Pero viene Chelina que no hacen otro igual! ¡Ay, prima! ¡Hombre hermoso! ¡Hombre hermoso! ¡Guau! 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 Es que uno ve su bien y bien guapo. Para uno los maridos y uno son los más guapos, ¿verdad? ¡Otra vez sin palabras! Del mundo, del mundo. ¡No es así! Buenos días, hermosuras. Miren, mi desayuno. Mi cafecito negro como la noche y viendo un programa. Pues por huevona, chicas, voy a desayunar sola. ¿Cómo están? Disculpen mi cara, chicas. Me voy levantando. Este, ¿cómo están, chicas? Feliz día. Espero y todas estén pasando un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, una bonita madrugada. A la hora que nos estén viendo. Y bueno, pues hoy es sabadito. Sabadito rico, sabadito sensacional. Y aquí dándoles la bienvenida. Espero y todos se la estén pasando muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí con la familia Viedo Hernández en mi hogar, tu casa. Y, chicas, pues les cuento que sí, por floja me va a tocar desayunar. Bueno, ya almorzar sola. Mi esposo se paró súper, súper temprano. Él, aunque no trabaje, él se levanta bien temprano. Y yo, chicas, soy bien floja. Es como que si cuando él no trabaja, yo digo, ay, puedo dormir hasta más tarde. Como que siento que no tengo que apurarme, no tengo que nada, porque sé que él está aquí. No sé, es como que una sensación que siempre he tenido desde que estoy con él. Entonces, cuando él no trabaja, así me pasa, chicas. Y dice que debe de ser al contrario, que es cuando más temprano me tengo que levantar para aprovechar más el tiempo con él. Pero no, chicas, acá la flojanaza se levanta más tarde. Este, y pues, ¿qué les cuento, hermosas? Pues sí, él se paró súper temprano porque se fue a hacer sus compras para lo del party. Ya ven que, bueno, usualmente él es el que siempre va a hacer el mandado, siempre va a Costco, siempre va al tapatío cuando se ocupa. Nada más que ayer fui yo. Pero él ya se fue desde bien temprano a hacer todas las compras. Y pues yo me quedé echándome otra pestañita. Me dormí tarde, chicas. Es justo y necesario de levantarse un poquito tarde, ya que hoy sábado, pues, Menita no va a la escuela. No voy al gimnasio, así que, ay, ¿qué le hace, chicas? No pasa nada, no pasa nada. Él se levantó, él almorzó y ahora me toca a mí. Y pues nada, chicas, aquí estoy esperando, este, bueno, más bien, ya puse los frijoles, ya limpié los frijoles y los puse a cocer. Ahorita almuerzo rapidito y me voy a poner a picar todo para los frijoles. Y ya se van a levantar los niños también para que me ayuden a acomodar todo aquí. Va a venir mi cuñiz y me va a hacer la guirnalda. Y mi esposo, pues, ya viene y se va a poner a cocinar. Va a hacer fajitas mixtas. Y bueno, ya tú sabes, negra, ya tú sabes que hoy vamos a celebrar su cumpleaños. Así que, pues, bienvenidas, mis bellas. Espero y todas estén pasando muy bonito. Chicas, me está hablando mi esposo. Bienvenidas, yo las veo en un ratito. Ok, déjenme le contesto porque si no ahorita va a decir, ¿por qué no me contestas? Él va a pensar que todavía estoy durmiendo. Así que yo las veo en un ratito. Miren, almorzar súper rico esas enchiladitas. El cafecito negro como la noche. Como mi conciencia y como la de ustedes también. Así que, bueno, yo las veo ahorita porque, miren, ya me están hablando otra vez. Ok. Aquí ya estoy en la preparación de los frijoles charros. Ya tengo aquí lo que son las salchichas, el jamón. Estoy viendo un programa. Y voy a picar chile jalapeño, cebolla y tomates. Nada más que acá los tengo porque todavía no los lavo. Cilantro. Y, pues, acá tengo los frijoles hermosos. Ya los puse a cocer desde hace un buen rato. Y les puse el tocino. Así que, bueno. Ya llegó mi esposito, chicas. Ya trajo las tortillas. Ahorita las voy a poner en aluminio para que no se enfríen. Y por acá anda Jimena. Y por ahí andan los monillos. Por ahí anda la pelucha. ¿Anda frijol? Pues, sí, mis bellas. Así que, así andamos aquí. Chicas, pues, miren. Así quedaron ya los frijoles. Vean. Ya nada más que agarren bien el sabor. Que hiervan bien. Y, bueno. Pues, ya están listos, mis bellas. Miren. La receta con la que conquisté a mi marido. Éramos amigos, chicas. Éramos amigos. Y lo invité a una fiesta que le hice a mi papá. Y me acuerdo que había cocinado esos frijoles. Y él quedó encantado con los frijoles. Y desde ahí no se me despegó. Es el dicho, chicas. Que a los hombres también hay que conquistarlos con el paladar. Y a mi marido. Los frijoles y charros fue lo que yo creo que lo que más le conquistó. Ay, Diosito. Bueno. Pues voy a limpiar aquí, miren. Todo esto. Y vamos a comenzar a acomodar las mesas y eso. Así que, bueno, mis bellas, pues a lo que me truje, chencha. Y yo las veo en un ratito mientras pongo a cargar la batería. Porque veo que ya se está descargando. Así que ahorita nos estamos viendo, ¿ok? Y estoy, Dios mío, sudando. Chicas, pues ya estamos aquí en el party. Miren, me andaba pegando la uña porque ahora se me zafó esta. Y ayer se me zafó esta. Y bueno, pues, así se ve. Se ve así. ¿Cómo se llama la decoración? Leslie, pool party, pero sin pool. Oh, sí. Miren. Se ve bonito, ¿verdad? Bien iluminado. O sea, los colores bien. Ajá. Y bueno, chicas, pues este fue mi outfit. Vean, es este vestidito. Se los había enseñado. Es el que me compré en Forever 21. Muy, muy sencillito, chicas. Déjenme le pongo todo así aquí. O le bajo un poquito de volumen. Muy, muy sencillito. Y me hice el pelo así rizo. Y pues, el maquillaje, chicas, a la carrera. Lo mismo de todo el tiempo. Así es como me veo. Ay, no, el último me agarró la carrera, chicas. Pero déjenme les grabo el vestido, ¿ok? Cómo se ve puesto. Acá está Alex y Jason. Digan hi, niños. Andan en la, anda. ¿Andan en la playa? Sí. Sí, miren, andan en la beach. El calor. Falta el calor porque pues, ándale, sí. Oh, sí, ah. Más bien, tu pie, tu mamá. Acá viene Clara. Clara, dale así. Ay, sí. Ay, Emily. ¿Tu traje de baño, Emily? Que no ves que estamos en la beach. ¿Cuándo están en la playa? Sí. Vente, Emily. Cuándo. Sí. ¿Cuál quieren? Aquí hay para que escojan sus flores de Hawái. Sí, aquí hay. A Hawái o a Dubai, a donde ustedes quieran. Tío, ¿cómo está? Bien, bien. También en el sitio, Mary. Qué bueno. Andamos en la beach. Sí. Parale, tío, cuálguese su collar. Imagínense la playa que quieran. ¿Y todo eso? Las de Cancún, Quintana Roo. Sí, ¿verdad? Ándale, tú sí sabes. Hola, prima. ¿Cómo estás? Pásale, pase. A ver, Fala, la marina. Gracias, cuñiz. Hola. Gracias. Hola, amigo. ¿Puedo? Sí, mami, ahí están. Agarren. Aquí, mira. Ándale, y escógete tu collar. Ándale. Escójanse. Ponte los rosemary. A mí me gusta este color. Sí. Ay, qué bonita. Oh, ¿eh? ¿Quién te lo trajo? Tú. Ah, sí, loco. Imagínela. Fui, mami. Ay, qué bonito. Oh, sí. Wow. A ver, déjate, saca una foto. Déjate, saca una foto. Chicas, miren, aquí está el menú. Hasta el cumpleaños. ¿Van a comer pizza o van a esperar a que llegue el arroz? Ahorita va a llegar Vivi, dice que ya casi llega. Ahí están las fajitas. Wow. Una pizza. ¿Eh? Una pizza. ¿Una pizza? Pizza. Ah, ahorita. Oye, aquí no hay nada y acá tampoco. Acá está Angelito. Saluda, Angelito. Chicas, aquí está el pastel. Adiós. Está limpio. ¿Gracias? Era pinche, mató el latio. Ya, vamos a poner las calitas. Hola. ¿Cómo, chaval? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí, ya. Nada más que. A ver. Van a ser Una por cada década ¡Bravo! Son las mañanitas Que cantaba El Rey David El día de tu santo Te las cantamos Y despierta Mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ahí es un pinche mes Sí Ya los pajaritos Cantan La luna llega Se quiere meter Que linda está La mañana En que vengo a saludarte ¡Bravo! ¡Aplausos! Y nos todos concursos El día en que yo naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Nos dio Levantate Levantate de mañana Mi bien, despierta del amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! Venimos a cantar ¡Pide un deseo ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¿Pide un deseo? ¡Bravo! ¡Wow! ¿Les salió juntos? Felicidades, felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Espérate porque se cae ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un mordito chiquito ¡Ey! Una mordida chiquita ¿Ya? Te vas a clavar eso en el ojo ¡Ey! ¡Chiquita nada más! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ey! ¡No lo vayan a tumbar! ¡Otra! 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 ¡Ya! ¡Nadie te va a opinar! ¡Nadie! Nadie, ya! Hey, foto foto con los muchachos ¡Saltos! ¡Astranco! ¡Mandí! ¡Mandí va! ¡Mandí! ¡Allá! ¡Agachado! ¡Ya! ¡Mandí! ¡Ya lo estamos cansando! ¡Ya! 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 ¡Bravo! ¡En coche! ¡Qué les dije! ¡No se ha matado para atrás porque se van a matir! ¡Ey! ¡Ahora las mujeres! ¡Ya no le piquen! ¡Ey! ¡Las mujeres! ¡Dónde las niñas! ¡Mujeres! ¡Ahora le piquen! ¡Ven! ¡Métanse! 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 ¡Para! ¡Las mujeres pasan! ¡Las mujeres pasan! ¡Las mujeres pasan! ¡Para que luego se vaya con ustedes! ¡Para atrás! ¡Tómale! ¡Otra! ¡Ok! ¡Para que ya tenemos! ¡RíenSE! ¡Ya hagan mans Feng! ¡Métanse! 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 ¡HermOSO! ¿Qué tal? ¿Está rico? ¿Está bueno? Sí, ¿verdad? Esto ya lo probaste. ¿Qué tal? Pregúntale a Bibi y ella es la que sabe que de qué es el pastel. De pan y de chile. Y huevo. ¿Está rico, doña Hilda? ¿Está rico? ¿Sí? Ahorita nos vamos a aventar el carioque, doña Hilda. ¿Está bien? Sí, comadrito. ¿Está bien? Dicen que las uñas así como las de nosotros están bien nacas. ¿Y a mí qué? A mí nunca me ha importado lo que ríen las uñas viejas. A mí, por este, por esta grasa, para que todos se me resbalen. Yo hago lo que quiero, lo que me gusta y lo que me gusta. A ver, Bibi, enseña tus uñas. Pero se ven bien bonitas. Sí, si a la gente no le gusta, pues allá puse. ¿Verdad? Es como a Leti no le gusta porque ella se supone eso, pero pues ella respeta cada gusto. ¿Verdad, Leti? Sí. ¿Tú, prima? Yo no, mire. Pero yo cuando me voy a hacer que son chiquitas. ¿Sí? Y Bibi ya es bien exagerada como yo. Yo sé. Sí. ¿Y qué? ¿Y tú, prima? Yo. ¿También? ¿No les gusta el torre? Porque yo dicen a la New York. Yo pague. Yo pague. A mí me costaron. A nadie me meten. Que vaya bien. ¿Qué es eso? Que el sueño no me quita. Salud. No me quise llorando. Salud. Cuando me andé extrañando. Salud. Salud para las envidiosas. Y si se quiere ir, pues ya se va a tardar. ¡Ajú! Ahí está la Cuñiz cantando. Aquí está un grupo. Allá está otro. Y allá está otro. Y allá fue a los viernes. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. A mí nadie me grita. Baje de tres gallitas. ¿Va a tomando y antes no? Ándale, pinches, Gilguerillas. Ahorita siguen las palomas. Las hermanas Huerta. De hecho, camarilla. Diles que no vengan ahorita. ¿A quién, pibi? O pibi. Tu perra vida va a sellar la calma hasta que me muera. O hasta que me mates. ¡Ajú! 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 Yo sé bien que estoy afuera. ¿Qué es esta canción? ¡Hola! ¡Salud, Clara! Que sea con tu botella de agua. Si quiera que te encuentres, te espero que tú... No me lo vayan a atupar, que perro viene y chelina, que no hacen otro igual. No me lo vayan a atupar, que perro viene y chelina, que no hacen otro igual. El primer. ¡Hola! Vale. Me dedico a ver. Me dedico a ver. Ve. Sí, para ti. En su cuerpo. Aquí, là, bibi. Siéntate, ahí, en medio de los galanes. No! Aquí. Ni si. Le pongo a chancar aquí o allá. La racista lo voy a tener bien. ¿Verdad? Me voy a morrer. Déjame dormir ¿Son las que? ¿Qué horas son prima? Casi 3 de la mañana 5 para las 3 Amor Te espera Quienes de Volver No volver Todas rocas por aquí estamos ¿Cómo te lo sabes? ¿Cuándo te acuerdas? ¿Cuándo te acuerdas? Prima se cuenta cuando fuimos al concierto Bien chingados Y hasta nos criticaron Hasta nos hicieron videos ¿De acuerdo? Nos hicimos bien famosos Esa vez hasta Fede se hizo famoso ¿Dónde? Cuando nos hicimos al concierto de Pancho Barrazo Allá en Guaynde Te esperas Tienes que volver Te esperaré Una mascarilla Oye una mascarilla Pa' los granos Si no regresas Yo volveré Hasta el concierto de Pancho Barrazo Hasta el concierto de Pancho Barrazo Paco Barrazo Paco Barrazo No es que Paco Barrazo Es un género de música Y Pancho Barrazo Es otro Pancho Barrazo Es que no me gusta más Este No, no, no No, este No, este No, este Ay El coyote y su banda No Hay otro que canta solo El coyote y su banda No No Ese que es Peña No No, pero yo la conocí No, no 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 Nunca pensabas que a mi me gustaba la de Pancho Barrazo Y tiene un color Porque ella Ella Yo pensaba que tu no era ese Paco Barrazo No, si Paco Barrazo es mi favorito Pero de música es Pancho Barrazo De hecho, Valeria va a bailar con su papá La canción va a bailar Valeria con su papá La cambia a Pancho Barrazo ¿Banda? Sí ¿Le manda también? El coyote son Julio del Baratón La canción va a bailar con su papá No 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 Póngase la esquina porque si no nunca te va a casar. No, ojalá, ojalá. Mira, Vivi, le digo que no es como en la esquina porque nunca se va a casar y dice que ojalá y se persina. Regállalo, Vivi. Déjalo, a mi cara no se quiere casar. Con creyente bien amarrado. Ya le di el agua de calcón. ¿Más te ponte la niña, mamá? ¿Esa? No, ahí tiene, no sé, pero se lo pone. ¿Cuál es? Se quiere, se quiere. Julián Álvarez. Sí, Raúl. Yo te lo estoy, esa no me la sé casi. Es lo que más me gusta. No te lo crees, mira. ¡Ey, mira! ¡Súbale! 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 ¡Salud, mi amor! Salud. 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 ¿Qué te da la prima? Prena miedo. Que voy a estar chocada por allá. No, no, no. Salud. Mira, ni me peleas tu primo. Dígale que estoy. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuarenta y tres? ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! Te querías quitarlo. Dijo Jimena, ya están oldes tú y mi papi. Fede, la Jimena dice que ya estamos bien oldes, su papá y yo. ¿Y por qué se fueron a comer allá? ¿Se apartan para llenar o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tres de la mañana y comiendo? ¿Están almorzando, desayunando, cenando o qué? ¿Sí? 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 ¡Amor! ¡Ay! 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 ¡Amor! ¡Ale es como mi tío Chuyasira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dijo, ¿y, y, 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 y por qué quiero y puedo y por qué? ¿Qué, baby? ¿Y al que no le guste? ¡Ah, me siento de ti! Dijeron yutica. ¡Ja, ja! Se ha muriendo mi alma, se ha muriendo inteligente, porque no lo recorrarán. Como el tic-tac Cuando no te vas a hacer cuando vas a decir Se va muriendo mi alma Y si te vas perdiendo cada día Y si esto es lo que es de la Es tu amor El que no me deja morir El que no me deja morir Si se le cuesta el rubio de mi Todo me quedo Como un ojo que nunca se apagó Con una noche tremendo el mar Es posible olvidar Hay que ver si es de la mar Ya lo tengo que renunciar Dejándose decir Pero que aún no lo tiene Es de la mar Es de la mar Olvidar Es como Olvidar De mi amor No habría también pincharlo Es como ¡Presen los huella! ¡Bajanado! Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Hay muchas veces que son viajar Y ahora tengo que renunciar A lo más que me llevas de ti Pero ahora solo llenes Tú, ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Fede, tú echa los porros, Fede Echa los porros, Fede Porque cantamos bien, ¿sabes? Siento que ya no podré arrancarte de mi alma Allá conmigo, yo no me las he sacado Y yo te juro, mi amor, que me robas la mano ¡Vete para acá, baby! ¡Vete para acá, baby! ¡Vete para acá, baby! ¡Vete para acá, baby! Pero yo pienso en ti ¡Para acá, baby! ¡Vete para acá, baby! Quiero decirte que me falta tu cariño, que yo a vivir sin ti no me resigno, que me muere tu ausencia, que me muero por ti. Y quiero decirte que me falta tu cariño, que yo a vivir sin ti no me resigno, que me duele tu ausencia, que me muero por ti. La vieja de la persona, que me muero por ti. Ponla arriba. Decirte que me falta tu cariño, que me muero por ti. Y yo a vivir sin ti no me resigno. No, pero esta ocasión me llega la neta. Está bien chingona. ¿A dónde? Al alma. Al corazón. Al corazón. Gracias prima. Te digo que gantes porque para los sábados no hay sábado. ¿Ok? Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otro hombre me robó el sueño ya Y es mía, pero te quiero igual No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás sento a mí Mi enciendor, mi enciendor ¿No quieres? Hola, hola, estoy haciendo por ti Sentí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Yo que seguida estuve con mi alma Ya no estarás más junto a mí ¿Pela verdad? ¿No me pelas? No me pelas, Clara Claro, nada más, se la acabo fallando ¿Qué quieres? Oye, ¿qué te quieres, mi negro? ¿Qué te quieres? ¿Qué es lo que te quieres, negro? No, te la... Oh, ¿qué? Un ratos felices contigo pasé Después de esto olvidarme no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que tu amor es feliz No vuelvas a mí, aunque te quiero No vuelvas a mí, aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mi debo Serrañero de su calor Lo encontré en un basurero Casi muerto de calor Su dueño lo desechó Y se murió tropecor ¡Hola ni Yadira! ¡Uta! ¡Uta Yadira! ¿Qué? Yadira O sea, güey, yo no canto un campeón después Yo juro más nada, güey Cambió la estampa del giro Y se volvió gran cor Se dio el gusto de matar ¡Apor! ¡Nátale! ¡Yadira! ¡Yadira! ¡Cátale! ¡Yadira! 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 O sea, güey, yo no, güey, yo no, güey O sea, yo juro más nada, güey ¡Donde se volvió ese giro Yo le ofrecio mucho miedo Y le contestó orgullosa ¡Ay, tome la estampa! ¡Cátale, amor! Lo encontré en un basurero Ni por un millón de pesos ¡Yo vendería ese animal! ¡Párale, Bibi, te toca! ¡Ay, tome la estampa! ¡Yadira, Bibi, te toca! ¡Yadira, Bibi, te toca! En la feria de San Marcos ¡Yadira, Bibi, te toca! ¡Yadira, Bibi, te toca! ¡Yadira, Bibi, te toca! ¡Yadira, Bibi, te toca! ¡Párale, Bibi, te toca! Que a mí me quieras Salud, mamá, salud Salud, baby Salud Las guaynas Para otra semana vamos a andar en Boca del 12 Es que solamente sí nos hacen los famosos Y ahora que vienes No te conozco Tenemos que hacer Vamos a hacer la palabra Vienes vestidas muy diferentes Y allá los que me gustaban Ya no las tienes Estoy muy triste Pero qué le hago pues qué le hacer Yo soy ranchero y tú eres la dama Vete a buscar a un licenciado Que yo en el rancho me buscaré A una ranchera que a mí me quiera Y andan bien pedo los primos hermanos Dile por favor Que guía y rosas en la vida Que nos da su vida Su ser tu mello Su vida Raúl Oh, Mari Báilale mi amor, báilale Báilale Aquellas locas Timón y mamá Póngase a recoger Cabrón Cabrón Timón quiere Timón Mi perreguera Ay, se lo vi grandota No pongas fuerte Peleja Y se rí las pelejas Sin saber No se ríe No se ríe No se ríe Ay, no se ríe Ay, no se ríe Ay, no se ríe Soy tu amigo Y la música no me pertenece No voy a cerrar No voy a cerrar No voy a cerrar No voy a cerrar Los papi ¿Qué trae? Cállese a la fe de prima Hombre hermoso Cállese a la prima Hombre hermoso Hombre hermoso Hombre hermoso Yo de chingados Es que uno ve su viejo Ya, ya, ya Pa' uno Los maridos De uno Son los más guapos ¿Verdad prima? No me dejas ni palabras Del mundo Del mundo Yo veo a mi viejito Y el guapo No sé tú cómo ves Ah, no, claro Tú bebé Él miente a guapo Lo manda al arreglado ¿Verdad prima? ¿Verdad prima? ¿Verdad esa besa? Sí ¿Cómo no? Me da vergüenza ¿Te la sabes? Sí, me da vergüenza ¿Sabes? Estamos afinando motores ¿Qué? ¿Qué? Andes estrenando reloj ¿Qué? ¿Le enseñas a ella? Hay que manejar Hay que manejar Ay, no, no, no 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 No te amaba No te amaba No te amaba Ahora tenemos que ir Estamos bien a gusto Aquí Eh, déjanosla No ves que hace rato Ya se quería ir Y se le hicimos de tos No, aquí ya toca Hoy, hoy, hoy Ah, hoy toca Hoy toca No, no No, no Es, es, es Sábado 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 Domingo Ya es domingo Ya es domingo Ya se te fue Los de las caricias Que deberán ser mías ¡Va, hija de May! Y la vergüenza Porque se os va a tener una fuerza Siempre te ha amado No la llame, para que se vea bien Y aunque el corazón lo dejas humillado Tan derrotado ¡Van a estar en todos los hechos! Charo, adité, facté Charo, adité, facté Mira ¡Acapa has terminado Charo con este Un chico deренito Infraro note Su paga neblu Trae la cara Acá Saladitos Deuterate mi alma Ahora Nada más que suponerla de riendo Riendo aquí ¡Amor! Aquí el amor Para que pongas la cámara El amor como si nada entra en tu vida Y los besos, los besos y las caricias Que deberían ser miras Y me da vergüenza Por eso nosotros estamos grabados Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Mi favorita, esa es mi favorita prima Ahorita no sé prima Cada quien tiene sus mozonas prima Mi muñeca vamos a hacer amor Venga mi muñeca vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos de calor Él está a tu lado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en el mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro y dices me pongo mamón Vamos por Caguamas y se disfruta el mejor Va a pensar en ti mejor que yo Esa la conocí por ti, Lili No te quiero ver De qué sirve vente si no te puedo tener aquí Y no es así Tu cara besar, tus ojitos ver De qué sirve eso si tú lo quieres aquí No es así No es así No lo quiero en línea Es el conjunto Bien, Daniel Total La baby ya no puede tomar porque ya va a manejar Ya, 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 ya paró de tomar Ahora te se han hecho su lechita Le voy a echar una lechita Ya, 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 ya bed태 No te quiero ver De qué sirve vente si no te puedo tener aquí Y verte así De que te abrazar tus ojitos ver ¿De qué sirve este si solo quieres comer? ¡No es así! Papá, yo quedé de nuevo. Te golpeé de nuevo. Pero vamos a calentar. No verás una lagrima mía llorar. Sí tiene, pero se está aguantando, prima. No verás una lagrima mía. No verás una lagrima mía llorar, ni mis labios, tu nombre besar, tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Será la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré. Estaré y seré más feliz que tú. ¡Gracias! ¡Gracias!